Previsto iniciar el 1 de julio, la etapa estival estará caracterizada por la ejecución de más de 100 actividades en Cumanayagua. Proceso que fue analizado por quienes conforman la Comisión Municipal de Recreación, los que propusieron ante sus homólogos provinciales la planificación de una serie de acciones. Desde ahora garantizan los aseguramientos para luego aprobarlas ante el Consejo de la Administración en la Municipalidad. Como ente activo estará la Brigada José Martí. La Brigada de Instructores de Arte José Martí de la provincia de Cienfuegos vamos a estar interactuando en las comunidades con difíciles accesos y de transformaciones, donde se van a estar haciendo talleres de creación, apreciación, en las escuelas abiertas, habilitadas para el verano, incluso entramos hasta los círculos infantiles. Y en caso de la especialidad de plástica van a estar activando las redes muralísticas en todas las comunidades, donde van a estar habilitadas las escuelas y los círculos infantiles. En la cita participaron integrantes de los organismos de educación, cultura, índice, salud y funcionarios del gobierno, que tienen la misión de garantizar la realización de todas las acciones previstas. Proceso que incluye zonas de montaña y barrios de la periferia. La Brigada se va a dividir en dos partes, una brigada va a trabajar en julio y otra en agosto, donde van a estar con diversas actividades, no solo en las escuelas y círculos infantiles que van a estar abiertos, sino se van a entrar más adentro hacia las comunidades con difícil acceso, que es el objetivo de entrar y activar las guerrillas 50 aniversarios, que van a estar interactuando en los lugares con difícil acceso a la cultura. Serán cerca de 60 días donde la población accederá a espacios recreativos sin desestimar las condiciones económicas actuales, todo ello ajustado a limitantes de transportación y recursos. Aún así, defienden la puesta en marcha de las actividades en zonas de playa, centros recreativos y plazas, unidos a lugares para el disfrute de la población. Guillermo Martínez López, Notisur.